Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que una de las presentaciones más esperadas en la reciente gala de los MTV Video Music Hours, también conocidos como MTV Vimas, premios especializados en los videoclips del mundo de la industria musical, era la de la colombiana Shakira, quien recientemente retomó su carrera artística y sus populares canciones han recorrido el mundo entero, recibiendo el cariño de miles de sus fanáticos y dándose a conocer a las nuevas generaciones. Este pasado martes 12 de septiembre del año 2023, Shakira Mevara se convirtió en la primera artista colombiana y latinoamericana en llevarse a su casa uno de los premios más importantes de la velada. Se trató del video Bangor Hours, también conocido como premio Michael Jackson, el cual galardona las celebridades que superan los 30 años de carrera musical. Gracias a su talento y a los recientes lanzamientos que ha realizado, Shakira estuvo nominada en varias categorías como Artista del Año, Mejor Video Latino y Mejor Colaboración, gracias a TQG, canción en la que escribió y participó al lado de la cantante Paisa Karol G. De hecho, se acabó de filtrar para entrar al The Tonight en una entrevista que la artista Barranquillera concedió que lanzará su próxima canción este próximo 20 de septiembre, la canción titulada El Jefe. O sea, mis amigos y seguidores, viene música nueva de Shakira para el deleite de todos sus más fieles seguidores. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal!